El reencuentro de Arte y Cultura es una actividad súper importante para la organización de procesos educativos y artísticos que estamos desarrollando como Ministerio de la Cultura, del Arte y Patrimonio. Como bien hemos señalado, más allá de la cultura del eventismo, nosotros priorizamos la construcción de procesos culturales y esta es la culminación de esta serie de procesos como laboratorios artísticos que desarrollamos junto al programa ACCIONA, además de los vínculos que tenemos junto con los espacios SECREA, que son instancias de creatividad y fomentar el proceso creativo de niños y niñas. Como un resumen podría decir como el título, reencuentro, porque después de dos años de pandemia igual la presencialidad ha cobrado un sentido mayor, entonces es la síntesis de los tres programas culminados pero también abiertos a otra comunidad que no participa directamente. Por ejemplo, tenemos gente invitada del programa ACCIONA, Programa SECREA, Programa en la Mesa, pero los demás a veces no conocen, entonces tenemos otro establecimiento educacional invitado y para nosotros es de suma importancia este proceso artístico que se vive acá. Ha sido un desafío enfrentar el centralismo de siempre que golpea a las localidades o los pueblos más aislados como Chile Chico y me parece bien que se haga y quiero insistir en que se siga haciendo porque es súper necesario que el arte llegue a todos los rincones de la Patagonia, del mundo en general y me parece bien, excelente, la experiencia estuvo bacán, cada taller y laboratorio siempre es un desafío porque no sabes con qué te vas a encontrar pero siempre tanto los niños, las niñas o adolescentes siempre sorprenden, son una máquina de creación infinita, así que eso es bacán, aprendo mucho con ellos. Ha sido bastante significativo ya que en el territorio se están desarrollando muchas instancias pero están todas de manera emergente, pareciera como que no hay instancias pero sí las hay y hay mucha apertura a este a eso, igual en la localidad de Cochrane que si bien estamos en la parte sur austral de la región ya el entrar a un espacio escolar permite que esta ventana ya se transforme en un portón gigante para muchas posibilidades. Hola, yo soy Aarón y tengo 10 años y estoy en la Escuela Altamira, al parecer yo soy fanático del rap. Super, es como muy creativo a los juegos, uno se divierte, aprende cosas sobre las tribus, todo chévere o bacán como dicen acá. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina